La cumbia loca de DJ Vlad para saludar esta noche especialmente a Garraza Loca, el Chino, el Pink y el Balú para el Killer, el Nelly. ¡Uno vago al ser! ¡Miren el sabor! ¡Porque somos y seremos representados a Zaratuna! ¡Nos llevaremos todos los vagos! ¡Sanfix! 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 ¡Esta noche en Greña el Cholo Morro Pascua! ¡Van a Cachorro! ¡En Chemento Zorro Polinero! ¡Ada! ¡Mira cómo bailan! ¡Sí, señor! ¡Entre luces y pantallas! ¡Señales! ¡Un saludo para todos los extranales! ¡Los barnitos van! ¡116! ¡Ausantitos y originales! ¡Ven al barrio! ¡Ven al barrio! ¡Ven a 그�fest! ¡Sanfix! ¡Yes, señor! ¡Oh! ¡El pasado quedó en el pasado! ¡Pues год! Sonia, está bien escrita, aquí donde sea, Barba Sampras siempre se le rifa, el cuchillo, Chego Buda, palpelón del Quigimani, papapá, cuide el güillo Barba Sampras, bien, 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 sales, como dice la ganchola, el sonido aquí, el gato, el gato, el gato, Mix, Pedro Pérez, la ruta 5, para Luz Lachir, Dalmica, el cogerón, al pinche, el coper, una, una ruta 5, una ruta 5, Pique y Blas, Sombroso, Mix, Pedro Pérez, la coper, desde esta cosa, desde esta cosa, seguimos, Pantoche, consejero, seguimos, malditos ceñequeros de la tercera, un, 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 un. Porque no sabemos si estarán desde el cielo, cuando el infierno, pero un saludo se escucharán donde quieran que estén, Malditos vagos vagotes, Santifunto Henry, Pedro, Sacanote, Marbrecita, Burro Bajo ese, para el malo forever, y la famosa trajeada, sonido a terremoto, en Estados Unidos la estatua de la libertad, en México, en la independencia, en lasaciones, malditos chicanos, escuchamos nuestra presencia, esta noche galleta, chito, chorichobo, dicho chido por ti, todo lo latoso, pato, loco, samadita, barrio, ser guerrero, es decir, fantoche,